Hola a todos. Afife. No tiene nada que ver conmigo. Orun. Este es Perijan. Dios te maldiga. Kenan. Conoce a mi tía Nursa. Mujer. Pronto descubriremos si la niña es de buena estatura y de buen carácter. Orhan. Ira. ¿Dónde estás? Ira. Estoy en un almacén pero no sé dónde está. Ahora. Orhan. No cuelgues el teléfono. ¿Dónde están? Encuentra tu ubicación ahora. Perijan. Morirás de dolor. Ira a Arriesgeo con acento agudo su propia vida para restablecer la vida de Afife. Ira fue y se subió al auto. Orhan responsabilizará a Afife por la desaparición de Ira. Perijan querrá matar a Ira torturándola. Que Ira sea fuerte y que Ira aguante hasta que venga Orhan. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario para la fuerte Ira. Ira llamará a Orhan en la primera oportunidad. Orhan le pidió a Ira que dejara el teléfono encendido para localizar a Ira. Orhan se dio cuenta de que Perijan estaba torturando a Ira. Cuando Orhan escuchó los gritos de Ira, Orhan quedó devastado. Orhan debería salvar a Ira inmediatamente. Dejemos que Perijan le diga a Orhan que secuestró a Ira con la ayuda de Neva. Neva y Perijan ahora deberían ser castigados por sus acciones. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Perijan está realmente loco. Perijan a data querrá que Ira sufra mucho. Pero Orhan seguirá la señal telefónica de Ira. Salí localizará el almacén donde se guarda a Ira. Orhan definitivamente salvará a Ira.